Cuéntame ¿Cómo te sientes conmigo? Si estás cerca de mi objetivo De poder besarte una vez o dos Si no es mucho lo que pido Sin sonar muy atrevido Yo quiero tenerte aquí Por el resto de mi vida Quiero ser el que te cuida Porque cuando estás conmigo Nada más ya me interesa Porque tú eres esa pieza Que arma mi rompecabezas Y es que tú eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Porque cuando estoy contigo Cada día es una sorpresa Que tal si bailamos juntos Llegaré hasta donde quieras Y es que tú eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Porque mejor no olvidamos todo amor Y de una vez nos quedamos tú y yo Solo son de nadie nos puede encontrar Yo sé que tú andas loquita por mí Y loco por ti Dime que estamos esperando Porque no nos vamos de aquí Dime que sí Que yo te paso buscando Yo sé que andas loquita por mí Y loco por ti Dime que estamos esperando Porque no nos vamos de aquí Dime que sí Que yo te paso buscando Tú no estás conmigo Nada más ya me interesa Porque tú eres esa pieza Que arma mi rompecabezas Y es que tú eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Y es que tú eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Cuéntame Cómo te sientes conmigo Si estás cerca a mi objetivo De poder besarte De poder besarte No, 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 no Que cuando estoy contigo Cada día es una sorpresa Una sorpresa Que si vayamos juntos Llegaré hasta donde quiera Llegaré hasta donde quiera Si eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Y es que tú eres para mí Y yo seré solo tuyo No importa si nos peleamos Y nuestro amor es más fuerte que el orgullo Oye Somos CD9 Baby